y bueno pues ya estamos otra vez aquí clau vamos a iniciar con el inventario de pérdidas en el anterior bloque hablamos que es una pérdida tipos de pérdida características de las pérdidas y ahora clau nos trae una herramienta básica que va a estar en la red de nuestra página y aparte ahorita clau les va a compartir acerca de esta herramienta que les va a ayudar a identificar cuáles son estas pérdidas que vivimos día a día acuérdense también de escribirnos acuérdense de mandarnos sus mensajes en el chat que tenemos de planeta 2013 nos interesa saber qué es lo que piensan y ahorita que haga cada uno de ustedes este inventario de pérdidas también nos gustaría saber qué descubrieron nuevo entonces bueno yo les voy leyendo y ustedes en casita si pueden ir escribiendo simplemente respondan sí o no a la pérdida que yo voy a mencionar y después hacemos comentarios en relación exacto y los que no puedan porque van manejando que van están haciendo otras cosas o nada más escuchando lo buscan más adelante y lo pueden hacer con calma ok entonces empezamos la muerte de papá la muerte mamá divorcio o separación de los padres muerte de esposo o esposa muerte de hijo o hija encarcelamiento de uno o ambos padres la muerte de un familiar que vivía en la misma casa la enfermedad capacidad grave de papá de mamá o de un hermano matrimonio de un hermano pérdida del empleo por parte del que sostenía la casa enfermedad grave de un familiar que vivía en la casa abusos sexuales en la infancia llegada de un nuevo miembro a la familia traslado a otra ciudad del que sostenía la casa cambios importantes a nivel económico muerte de un amigo íntimo cambio de trabajo a otro diferente discusiones de los padres hermano o hermana que abandonó el hogar por matrimonio o por estudio más con la justicia en la familia cambio de residencia mudanza cambios que se mudaron muerte de una mascota pérdida de objetos amados por robo pérdida de objetos amados por incendio pérdida de rosa pérdida de año escolar drogadicción alcoholismo en un familiar con el que se convive violencia intrafamiliar desplazo de otro pueblo o de a otra ciudad en el mismo país haber sufrido amputaciones de alguna extremidad haber sufrido quemaduras visibles por ejemplo en la cara o en alguna parte del cuerpo haber sufrido cirugías perdón está así haber sufrido cirugías visibles la anterior era haber sufrido quemaduras visibles aborto o abortos la muerte perinatal que se considera el embarazo que no llega a término o el niño que nace muerto o que se muere los primeros meses de los primeros días de vida y alguna otra que haya que no haya yo mencionado y que ustedes la hayan vivido y la consideren también como pérdidas si se fijan al responder esta lista de cuáles han sido nuestras pérdidas podemos dividirlas en dos clasificaciones muy simples en tres perdón en las tangibles las pérdidas que son tangibles que son aquellas que podemos tocar es aquello que podemos ver por ejemplo la pérdida de una casa la pérdida de un coche en la pérdida de un ser querido la muerte de alguien se considera una pérdida tangible las pérdidas intangibles se consideran aquellas que no se pueden tocar por ejemplo alguien que esté lo mencionamos aquí alguien que esté en el en la cárcel algún familiar que esté en la cárcel pérdida de libertad la pérdida de la libertad un secuestro la la el divorcio la separación pérdida de identidad la pérdida de identidad pérdida de la confianza sí por ejemplo un robo no este pérdida de seguridad pérdida de seguridad entonces son las intangibles y cabe mencionar que hay pérdidas que le llamamos las pérdidas de desarrollo que esas son pérdidas naturales que vivimos todos los seres humanos y estas pérdidas comienzan desde que nacemos el nacer viene se considera una pérdida porque hemos dejado ese lugar agradable de confort el vientre de la mamá entonces el nacer a otra condición eso se considera como la primera pérdida y de ahí será bueno el crecimiento la niñez la la adolescencia la adultez y hasta llegar al a la vejez no como tal y estás esta lista que acabo de mencionar de estas pérdidas por desarrollo no se ritualizan socialmente no son consideradas a veces no son validadas también y son tan importantes como las pérdidas exactamente tangibles no como la muerte de alguien o la pérdida de de alguien importante para nosotros claro y yo creo que lo ideal es ritualizar claro o sea ya tendremos un programa de rituales pero y qué significa ritualizar una pérdida darle la importancia no hacer hacer hincapié en lo que estamos sintiendo cómo lo vamos a trascender cómo cómo vamos a hacer que importe no para los demás para nosotros mismos exacto muchas veces es un trabajo personal y los rituales justo lo que nos ayudan es que no se enseñan como el caminito de lo que tenemos que ir haciendo para volver a sentirnos equilibrados emocionalmente con el desajuste psíquico que nos produce la muerte si muchas veces necesitamos un lugar a donde ir por ejemplo donde se depositan las cenizas o el cementerio donde esté el cuerpo vas y ritualizas hay gente que no necesita hacerlo porque no necesita ir físicamente pero el ir físicamente sientes que vas con ese ser que ya no está no este o cómo lo vas a trascender mucha gente decide sembrar las cenizas en un árbol o ciertas cosas que ya 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 más adelante hablaremos de esa parte no pero mientras no sé si hasta aquí con lo de pérdidas y podemos empezar a hablar un poquito de duelo o cómo vamos con las pérdidas sí bueno lo último que me gustaría de decir es que la manera en la que cada quien asume el duelo porque valdría la pena mencionar que el duelo es un proceso de pérdida totalmente personal ok como dice montoya el duelo es la huella digital de cada que es la huella digital de cada quien y cada quien lo vive de diferente manera no hay ni bueno ni malo ni lo que debe de ser ni lo que no debe de ser simplemente existe lo que ayuda lo que a mí me ayuda lo que a mí me aporta beneficio y lo que no me ayuda y no me aporta beneficio aquí en los procesos de duelo lo que no se vale es juzgar y pedirle al otro que lo viva y que lo resuelva como yo lo haría importante no sino que cada quien tenga encuentre su propia forma de manejarlo encuentre su propia manera de sentirse bien de sentirse mejor y claro que esto dependerá también de la edad de cómo percibimos las cosas de cuáles son nuestras creencias de cuáles son incluso hasta los nuestros propios mitos claro que pensamos acerca de si eso se llama ponerle un límite al duelo no es esta parte que decías de cómo cómo eliges vivirlo depende totalmente de ti y de todos estos factores que acabas de mencionar si eso es lo último que me gustaría mencionar escríbanos nos gustaría saber qué respondieron con este inventario de de pérdidas cuenten cuántas pérdidas han tenido a lo largo de su vida pueden hacer un recuento también en cuanto a la edad claro y este y pues creo que volvemos si volvemos en un momento ya tan rápido al otro bloque nos vamos bueno entonces ya ya hablaremos entonces de de duelo en el tercer bloque ya para que nos podamos hacer el recuento y despedir ok y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.